Para la Grandiosa Jazz Yo me siento muy agradecido Porque Dios a mí me tiene en cuenta Soy buen padre y también soy buen hijo Por eso me siento complacido Y con orgullo celebro esta edad Tengo el honor de tener buenos hijos Y yo una esposa que siempre he de amar Tengo el honor de tener buenos hijos Y yo una esposa que siempre he de amar Porque ella ha sido mi compañera La que me ha ayudado pa' luchar Y conmigo ella ha sido buena Y así yo me pude levantar Y conmigo ella ha sido buena Y así yo me pude levantar Como sé que muchos hoy me acompañan Esta fe ya nunca voy a olvidar Y esos hermosos años que ahora se extrañan Hoy con gran nostalgia han quedado atrás Pero hoy con fuerzas de voluntad Seguiré luchando en esta vida Y que mi cuerpo pueda soportar Esta vejez que ahora se avecina Por eso hoy yo quiero gozar Y que el recuerdo quede en mi memoria En esta fecha tan especial Quede marcada para mi propia historia Para Dani Caro Mesa El Pollo y Enrique Ortiz en la victoria Oye Alfredo de la OZ Maldonado Pura electricidad Y con el alma para Luis Fernando Y Luisa Fernanda Los hijos de Ducho Barreto Castro En este tiempo que yo he vivido Han habido alegrías y sin sabores A mi gente creo que le he cumplido Y sigo teniendo condiciones Para dirigir a nuestro hogar Que sea ejemplo de generaciones He puesto toda mi voluntad Rogándole a Dios con oraciones Que me cuide y siempre me proteja Y me siga dando esos valores El honor de tener la cadena Para unir a nuestros corazones El honor de tener la cadena Para unir a nuestros corazones Como sé que muchos hoy me acompañan Esta fe ya nunca voy a olvidar Y esos hermosos años que ahora se extrañan Hoy con gran nostalgia han quedado atrás Pero hoy con fuerzas de voluntad Seguiré luchando en esta vida Y que mi cuerpo pueda soportar Esta vejez que ahora se avecina Por eso hoy yo quiero gozar Y que el recuerdo quede en mi memoria En esta fecha tan especial Quede marcada para mi propia historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!